celebrando la semana del idioma español hoy lunes 24 de abril les correspondía roberto por el buen camino pero roberto por el buen camino tiene continuación 20 años después que salió en la pandemia y muchos de ustedes no lo saben porque es el día del idioma el 25 pero porque la semana del idioma porque no alcanza celebrar el idioma español en un solo día porque se escogió ese día por miguel de cervantes saavedra novelista poeta dramaturgo español la máxima figura de la literatura española la elección del día el aniversario de la muerte de este gran en miguel de cervantes saberá actualmente la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés William Shakespeare de ahí que ambas lenguas compartan este día y nosotros celebramos la semana del idioma voy a citar a Nelson Mandela que afirmaba si hablas a un hombre en una lengua que entiende el mensaje llega a su cabeza si le hablas en su lengua llega a su corazón el español es la segunda lengua del mundo con más hablantes latinos nos sentimos orgullosos de nuestra lengua todos los escritores que celebramos nuestra narrativa tenemos que rendirle homenaje a miguel de cervantes saber la semilla de este proyecto la sembró hace muchos años mi hermano raúl él se refería con mucho cariño a dos astuti y pupi quienes desviaron su camino y pasaron años entre yo no entendí esa amistad hasta que conocí a los chicos del centro de cumplimiento una tarde llegado a mi casa y observé la discusión entre un taxista y un delincuente juvenil el taxista tenía una llave inglesa lo iba a golpear porque el chico no le había pagado la carrera yo me acerqué y le pregunté qué sucedía él me dijo el maleante este no me quiere pagar la carrera yo le pregunté cuánto es y él me dijo un dólar en ese tiempo y yo le dije un dólar es la vida del chico un dólar vale su libertad porque yo voy a testificar en contra el señor guardó silencio bajo la mano y me dijo gracias el delincuente solo agregó la cocotúa me salvó el billa estuvo a punto de morir y no tuvo conciencia de subir a mi habitación inmediatamente puse el título el tema lo tenía claro delincuencia juvenil y pandillerismo roberto por el buen camino yo decía que el solo título fuera una esperanza para estos chicos que han desviado el camino y decirle estás a tiempo de retomar el buen camino cuando en el círculo de lectura me encontré con los chicos del centro de cumplimiento ya yo tenía la novela casi toda redactada cuando pasa algo similar solemos llamar la coincidencia no es un mensaje una pista un aspecto particular de nuestras vidas que requiere atención la vida depende en gran medida de encuentros fortuitos los giros del destino o los caminos que súbitamente todos en una dirección un camino y un encuentro como el título de mi primera novela la presencia de los chicos en el acto de presentación pensarán que es una coincidencia fuerte estos chicos se han rehabilitado la situación de violencia nos tiene en prisioneros del del delito del temor y esta desafortunada circunstancia sólo el amor puede salvar ayudemos a estos jóvenes para que sigan sus pasos por el sendero de la rehabilitación del buen camino roberto por el buen camino es una novela que explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil ese flagelo social que nos duele la trama está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleve a encontrar respuestas el tema de la novela duele la sociedad duele la realidad duele muchas de las escenas de estas novelas me ha desgarrado el corazón pero el escritor debe ser testigo de su tiempo y con valentía decir la verdad considero una obligación moral escribir sobre estos jóvenes que sufren en un mundo implacable de escribir su trama su dolor pero para ser objetiva del mismo modo expongo el sufrimiento de las víctimas porque yo jamás apoyaré la impunidad ellos deben de pagar pero una vez que lo hacen la sociedad tiene que darle la mano para que se rehabilite como todas mis novelas está presente la esperanza esa esperanza que nace de la fe del amor pilares fundamentales para una convivencia en paz con el poder de dios lograremos trascender la violencia muchos pensarán que se trata de una utopía y tal vez tengan razón pero no nos olvidemos que muchas utopías han sido futuras realidades y esto me hace recordar al escritor Ernesto Saba sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán actos para el combate decisivo el de recuperar cuanto de humanidad hemos perdido estoy segura de que todos los presentes seremos guerreros del amor y emprenderemos sin demora el combate decisivo para hacer de nuestro país un lugar donde reine la esperanza y la convivencia pacífica gracias 20 años después continuación de roberto por el buen camino mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible ese es mi estilo me concreto a situaciones humanas algunos los denominan literatura instrumental es la que ofrece una formación en dos ámbitos lingüísticos dominio de la lengua instrumental y conocimientos sólidos de una cultura específica soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad para señalar la corrupción la decadencia en la descomposición social pero no te agiverse en esa crítica porque es con un espíritu renovador desde hace años los lectores me han pedido la continuación de roberto por el buen camino pero para iniciar una historia o una continuación necesito una motivación que encuentre resonancia en mi corazón la doctora sara escobar quien hizo una tesis doctoral incluyó a roberto por el buen camino me hizo la misma solicitud mi sobrino salomón saturno esposo de mi querida sobrina cristi me llevo a raijana la fundación creo en ti en ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de roberto por el buen camino esa fundación ofrece un hogar comida y acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar el conversatorio con esos jóvenes fue enriquecedor una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino el maligno se interpone y una serie de desgracias los desmotiva en esos buenos propósitos entonces sube sin lugar a dudas quien se tiene el personaje principal de 20 años después mami la mamá de el personaje de mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza la muerte de varios hijos tienen la resiliencia necesaria para superar la tragedia capacitarse y reducar a su familia en valores ella día a día renovaba su esperanza su inspiración roberto con su cambio incluso con su muerte porque de un legado y un mensaje de que siempre puede retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien cuando se publicó roberto por el buen camino no habían proliferado las fundaciones de ayuda a estos chicos en riesgo social una persona me dijo que la fundación es una utopía pero solo aquellos que son capaces de encarnar la utopía logran cambios la novela tiene escenas devastadoras pero la vida de esos chicos y su familia es dura no podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad con una actitud solidaria podremos ir cambiando esas situaciones porque ellos necesitan una actitud solidarias porque ellos necesitan una mano cuando no tengas fuerza para luchar con la adversidad y si apoyen en ella y puedan caminar sin miedo no crean que tenga una visión romántica de la realidad hay delincuentes es imposible redimirlo y lo observamos en esta novela pero la mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional que buscan en las pandillas pertenencia la única forma de combatir la delincuencia es minimizar la deserción escolar si estos chicos estudian y consiguen un trabajo o una autogestión ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida porque como se demuestra en el mensaje de Roberto por el buen camino el crimen no paga la vida de estos delincuentes es corta y les espera la cárcel o el cementerio la educación la cultura y el deporte son antídotos para que estos chicos no envenenen su vida con el virus fatal de la delincuencia esta novela a pesar de las adversidades tiene un final feliz no la considero una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial soy de las personas que creen la felicidad que creen la victoria gracias buenas ustedes han visto la presentación de la novela Roberto por el buen camino Heidi vamos a saludar aquí a Giselle Galvanito Heidi gracias por mantenerse en sintonía ustedes han visto la participación de estas personas esto es por la semana del idioma ahí está Roberto por el buen camino y mucha gente no sabe porque salió en pandemia la continuación 20 años después 20 años después es todo lo que pasa en la fundación 20 años después ustedes van a tener muchas sorpresas en esta novela porque Mami se reinventa Mami termina su secundaria y se gradúa de trabajo social y es la mano derecha de María Cristina aquí me están hablando por el chat del teléfono pero tienen que participar es por el chat de las redes sociales y entonces esta novela inicia la celebración de la semana del idioma todos los escritores debemos celebrar la semana del idioma español y ahí comienzo con mi novela más vendida yo les voy a decir que esta novela tiene 103 mil 500 ejemplares editados es la novela más leída de todos los con relación de Panamá sin contar las ventas de ebook porque todos mis libros también están en Hotmart en la plataforma ebook pero la mayoría de la gente prefiere el libro de papel como ustedes lo ven en mi fondo de pantalla está Cervantes están los dos libros que celebramos también podemos contestar preguntas yo voy a poner aquí mi celular porque el que quiere estar al tanto de todas estas de todas estas presentaciones me pone un whatsapp y yo lo incluyo en una lista 6980-7972 entonces iniciamos mire yo hice esta transmisión para la jornada de la mañana público en general también las mamás de todos esos estudiantes que leyeron Roberto y ellas también la leyeron y también en la tarde tenemos la la charla de Roberto y 20 años después para los de la jornada de la tarde así que a las 4 de la tarde estén pendientes vamos a ver si hay alguna pregunta ahí es saludos aquí está Galvancito me puso queso para entonces está Gisbelli está Heidi Rina Rojas buenos días y se están conectando las personas bueno lo que no pudieron ver este es un programa corto ¿por qué? porque en la semana del idioma yo tengo 16 conversatorios ustedes saben que todos los profesores quieren celebrar también la semana del idioma 16 conversatorios están por el whatsapp pero no es por ese whatsapp la maestra le digo que puede comunicarse en las redes sociales y abajo está el chat bueno vamos a mencionar a la maestra maestra Angelina Sanzo si no pudieron conectarse a tiempo y a las 4 estén pendientes ustedes se conectan como les iba diciendo este es un programa relativamente corto porque yo quería activado dice Galvancito yo quería darles tiempo a la participación de ustedes al principio ustedes están un poco tímidos pero ya después se van familiarizando con mi trato yo soy una persona que trata a todo el mundo con cariño y con respeto de mi nunca van a recibir una respuesta irada jamás y de esa manera el día de hoy le tocó a Roberto el día de mañana le toca a Niña Bella pasado mañana creo que es los ángeles del olvido después viene el arco iris sobre el pantano y el viernes un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying todas las personas que les están haciendo bullying conéctense el viernes 11 de la mañana 4 de la tarde vamos a ver aquí hoy no hay preguntas hay personas que dicen usuarios de Facebook eso porque no están inscritos entonces aquí hay Galvancito y altivado Rina Heidy y seis bueno eso es lo que contestaron los que se atrevieron a poner un WhatsApp yo quiero que sepan que la nueva edición con nueva portada renovada está en Distexa ustedes se comunican al WhatsApp ese y ellos le dan información del sitio más cercano bueno yo ahora me voy a despedir porque esta tarde tengo uno a las 4 el jueves tengo 5 conversatorios 5 conversatorios mañana tengo esta mañana tuve uno con la Academia Santa María de Colón que bien preparados están esos estudiantes que bien se portaron entonces yo quiero darles la bienvenida en la semana del idioma y invitarlos para que me acompañen durante toda la semana si no pueden en la mañana en la tarde después va a quedar en las redes sociales así es que ustedes saben vamos a ver aquí estaba viendo para ver si los chats salían pero no salen no salen ahí en la en la plataforma yo por eso saludé a todos los que se comunicaron por chat bueno me despido para invitarlos hoy a las 3 de la tarde y recuerden los estudiantes el reto que yo siempre les hago soy lectora y tú no salen no salen no salen no salen no salen no salen